Si quieren medirse también, pero aquí lo que más nos importa es el peso. Vayan a la báscula y pésense el día 1 del experimento antes de empezar a trackear todas sus comidas y el día 14 cuando termine este experimento. Aquí lo que vamos a necesitar es la diferencia de peso. Si bajaron de peso, si subieron de peso durante estos 14 días, durante estas dos semanas que estuvieron, repito, haciendo su vida normal, comiendo como siempre comen, pero sí necesitamos este primer dato y este último dato de cuánto están ustedes pesando al inicio y al final. Bueno, hoy vamos a ver un tema que ayer me estuvieron preguntando por la noche, sobre cómo calcular sus calorías. Entonces, hoy les voy a enseñar un método práctico muy sencillo con el cual ustedes van a poder conocer, saber cuántas calorías requieren para estar en mantenimiento o para calcular las calorías que su cuerpo, llamémosle así, necesita para estar o mantener el estado actual. Y bueno, ustedes me dirán, ¿esto en qué me ayuda? Yo lo que quiero es bajar de peso o subir de peso. Y es que justamente conociendo cuántas calorías nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, tomando en cuenta lo que comemos y las actividades que realizamos, ya es más sencillo justamente quitar o poner calorías para ganar o perder peso. Entonces, espero que les guste, espero obviamente que les saquen utilidad. Cabe mencionar que ayer platicaba sobre... Pues realmente hoy ya existen muchas herramientas para saber cuántas calorías necesitamos consumir de acuerdo a la meta que tengamos. Pero, pues la mayoría de estas calculadoras, de estas herramientas, que son básicamente calculadoras que encontramos en internet, que son básicamente aplicaciones que ustedes pueden descargar, entre ellas la mía, para calcular sus calorías, pues siempre va a ser una aproximación inicial, lo platicábamos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final de cuentas, teóricamente, les va a dar un resultado para que ustedes consuman una cierta cantidad de calorías y obtengan una meta en específico. Pero, pues van a tenerse que hacer ajustes a lo largo del proceso, porque algunas veces, aunque estas calculadoras, pues muchas veces le atinan usando diferentes fórmulas, también en otras ocasiones, pues no se ve como un cambio inmediato, porque aunque teóricamente nos están calculando una cierta cantidad de calorías, pues ya de forma práctica, nuestro cuerpo no reacciona de la manera en la que debería de reaccionar, perdiendo peso, ganando peso. Entonces, con este método que hoy les voy a enseñar, que repito, es muy sencillo, ustedes van a poder conocer cuántas calorías su cuerpo gasta para, ya partiendo de ahí, poder quitar calorías o poder agregar calorías y poder ganar peso o perder peso. Les mencionaba que la importancia de saber cuántas calorías su cuerpo gasta de forma práctica es que ustedes ya con este resultado van a saber o van a conocer si necesitan quitar o cuántas calorías podrían ustedes necesitar quitar o poner para conseguir la meta que ustedes desean. Otra utilidad práctica es que si ustedes conocen las calorías de mantenimiento de su cuerpo, es decir, cuántas calorías, al final de cuentas, ustedes necesitan consumir para mantener el peso que tienen actualmente, pueden tener un enfoque de recomposición corporal, de tratar de aumentar de masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, aunque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que este enfoque tiende a ser más tardado para la mayoría de las personas, a excepción de algunos casos, sobre todo los principiantes, los novatos, las personas que tienen poco tiempo haciendo ejercicio. Este enfoque de crear una recomposición corporal tiene muy buenos resultados en poco tiempo, pero para las personas que ya llevan tiempo haciendo ejercicio, para las personas que ya tienen un porcentaje de grasa bajo, que ya están acostumbradas a llevar una dieta equilibrada, balanceada, tiende a ser un proceso un poquito más tardado, justamente porque su cuerpo se va a estar centrando en los dos objetivos que normalmente se buscan, que es perder grasa y ganar músculo. Se puede implementar, pero tienen que tener en consideración esto, que va a ser un proceso más tardado. ¿A quién, por ejemplo, le recomiendo mucho este proceso? Pues a las personas que tienen algún problema con bajar o subir de peso, bajar o aumentar su porcentaje de grasa. Las personas, por ejemplo, que quieren aumentar músculo, tienen un problema luego con el peso que marca la báscula, porque ya se sienten muy delgadas. Entonces, pues no quieren bajar más de peso, ¿no? O las personas que quieren perder grasa, justamente, pues normalmente este proceso, lo que ellos quieren ver es bajar los números de la báscula. Entonces, este proceso de recomposición corporal no es para todos, pero, pues conociendo estas calorías de mantenimiento, ustedes van a poder hacer los ajustes pertinentes y necesarios para obtener los mejores resultados. Ya están uniendo más personas por acá. Buenas noches. Hola, Marcela. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Palacios. Siguiendo siempre tus consejos. Gracias, Misael. Rochi, saludos. Villanueva, Colombia. Saludos desde Puerto Vallarta. Gustavo, Puerto Vallarta, Mirna. ¿Cómo estás? Tengo 70 kilos. ¿Cómo calcular mis calorías? Con 70 kilos, ¿cómo calcular tus calorías? Ahorita vamos a ver, para que sepas exactamente cuántas calorías. Saludos desde Venezuela. Dice Rafael. Buenas noches. Me encanta lo que compartes. Mi admiración y respeto. Carime. Gracias, Carime. Saludos desde Tabasco. Metamorfosis Fit. Buenas noches. Excelente. María Medrano Torres. Buenas noches desde Madrid. Hola, Isabel. Un gusto saludarte. Saludos desde Actopan Hidalgo. Desde Nicaragua. Ada Midens. Midens, perdón. Saludos desde Bakersfield, California. ¿Cómo estás, Braulio? Gracias, profe. Pegadita. Buenas noches. Excelente maestro. Saludos desde Monterrey. Buenas noches desde Perú. Ok. Desde Taiwán. Hola, monita. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Ya te extrañamos, te decía ahí en los grupos. Pero me dices que ya vas a regresar, ¿verdad? Espero que estés muy bien. Desde Washington. Hace mucho te sigo. Gracias por lo que compartes. Monterrey. Saludos desde Chalco, Estado de México. Gracias por compartir tu sabiduría. He aprendido muchas cosas desde León Hidalgo. Gracias, Luis. Pues vamos a comenzar entonces. También aquí los saludo en TikTok. Estoy a punto de terminar mi definición y pienso volver a mantenimiento. Mi pregunta es siempre interesante. Ayuda mucho su información. Ya no leí tu pregunta. Pero bueno, vamos a comenzar. Y ahorita leo sus comentarios y les respondo sus dudas. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas calorías necesitamos consumir para mantenernos y ya partiendo de este número poder quitar calorías o sumar calorías? Bueno, lo primero que van a tener que hacer es medir durante dos semanas las calorías que van a ingerir. Ojo, van a tratar de tener un comportamiento normal, es decir, lo que comerían normalmente en su casa, en el trabajo. Muchas personas no llevan una dieta, tratan de cuidarse, lo hemos platicado, pero pues no miden lo que comen. Entonces, en este experimento de dos semanas van a bajar una aplicación de conteo calórico. Hay muchas aplicaciones gratuitas. Mi aplicación, por ejemplo, no mide las calorías, nada más les da este número que hoy vamos a calcular de forma práctica. Pero hay muchas otras. Les he platicado que yo ahorita estoy usando una aplicación que se llama Fitia, que no me patrocina, ni mucho menos. Simplemente la descargué porque en enero quise ponerme más riguroso con mi alimentación. Y me ha funcionado bastante bien. En México, por lo menos, casi todos los productos que yo escaneo con su código de barras me aparecen. Aunque les he comentado también que sí he visto algunos errores en los alimentos que suben, sobre todo en los que son genéricos. Pero bueno, me ha servido la herramienta y pues como la he estado compartiendo en redes, algunos de ustedes la han bajado y también me comentan que les ha ayudado y que les ha servido. Inclusive algunos me comentan que han cambiado de alguna otra aplicación a esta Fitia porque está padre y está muy práctica. La verdad me gusta, aunque tampoco me quiero cerrar a ella y voy a estar probando otro tipo de aplicaciones. Ya casi se me acaba mi suscripción de tres meses. Que bueno, yo tengo la versión Pro y en la versión Pro, pues la ventaja es que tienes muchas más alimentos que puedes tú estar midiendo. Las versiones que no son Pro, pues normalmente son más escuetas, tienen un poquito de menos facilidades para medir sus calorías. Pero bueno, aquí sí van a tener que hacer el esfuerzo de estar midiendo lo que comen. ¿Qué consejo o qué tip les puedo dar? Bueno, el primero es esto. Usar una aplicación les facilita mucho la vida. Lo segundo, muchas personas se desesperan cuando empiezan a usar estas aplicaciones para medir las calorías porque no tienen una noción clara de lo que están comiendo. Es decir, tú cuando comes a lo mejor un producto con una etiqueta, pues es mucho más sencillo obviamente meter los datos porque la misma etiqueta te la está poniendo todo. Aunque algunas personas también tienen problemas para leer la etiqueta. Igual luego le pido a una de las nutriólogas que forman parte de Pit Fighters que venga conmigo aquí aún en vivo para hacer una charla de cómo utilizar y cómo medir las etiquetas. Que bueno, creo que es un problema que muchas personas pueden tener. Pero bueno, cuando tienes la etiqueta es más sencillo porque ahí te están dando toda la información nutrimental. Cuando es un poquito más complejo es cuando te dan, por ejemplo, un guiso que te vas a la fonda y te ponen arroz con huevo, si lo pides con huevo, alguna sopa de entrada, puede ser de verdura, alguna crema. Y luego te dan algún guisado, que pollo con verduras o que pollo con mole o que chicharrón en salsa verde, no sé, cualquier cosa que les ponga. Entonces, muchas personas se desesperan justamente porque dicen, bueno, cuánto estoy comiendo, cómo mido lo que realmente estoy comiendo. Mi consejo aquí es no sean tan o no traten de ser tan perfeccionistas en la forma de medir su comida. Obviamente, si pueden tener el dato exacto y preciso, pues métanlo así. Pero si tienen que calcular a ojo de buen cubero en algunas ocasiones, en algunas ocasiones que no tienen alguna báscula por ahí o que no tienen alguna referencia de saber cuánto están comiendo, tampoco se estresen mucho y pongan eso en su aplicación. Yo, por ejemplo, en varias ocasiones que ahorita he estado saliendo a comer, pues le pregunto al mesero, oye, más o menos cuántos gramos de carne, no? Me están sirviendo con estos tres tacos que pedí de bistec y ya te van a decir, pues son más o menos 250 gramos, 300 gramos, no? Son tres tortillas. Luego vienen ahí que el tamaño de la tortilla o luego estás comiendo una banana, un plátano y te vienen ahí tres, tres tamaños, no? Este chico, mediano y grande. Entonces, esto estresa a muchas personas porque tratan de trackear sus calorías de forma precisa y exacta. Y aunque obviamente sería bueno tener un mayor control sobre lo que ingerimos, pues muchas veces no se puede. Entonces, si de vez en cuando tienen que poner un alimento a ojo de buen cubero, tienen que poner algún alimento pensando en cuánto podrían estar consumiendo, háganlo. Aquí lo importante es acostumbrarse a estar midiendo lo que comen, por lo menos estas dos primeras semanas que va a ser nuestro experimento, sale? Entonces, durante dos semanas con una aplicación medimos todo lo que comemos y no cambiamos nada. Comemos como siempre. Si ustedes están acostumbrados a desayunar huevo con arroz, sigan desayunando su huevo con arroz. Si ustedes están acostumbrados en la tarde a ir a una fonda, pues sigan yendo a la fonda. Si ustedes están acostumbrados en la noche a irse a veces a unos tacos, a cenar en casa de su mamá, de su novia, etcétera. No cambien nada. Ahorita no vamos a cambiar nada. Ahorita lo que queremos únicamente es tener una noción de cuántas calorías estamos consumiendo. Entonces, durante dos semanas van a hacer este proceso. Lo segundo que necesitan hacer es, después de estar trackeando estas dos semanas, sacar un promedio de cuántas calorías consumieron durante estas dos semanas. A lo mejor el día uno comieron 1,800 calorías, el día dos comieron 2,500, a lo mejor el día tres comieron 1,500, a lo mejor el día cuatro, 3,000. Van a haber muchos datos, pero pues todos saben sacar un promedio, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tratar es de averiguar el promedio de estos 14 días que estuvimos contando calorías, ¿sale? Entonces, ese sería el segundo punto. El tercer punto, este también es obviamente fundamental, es que al inmediato ustedes se midan o se pesen más bien. Bueno, si quieren medirse también, pero aquí lo que más nos importa es el peso. Vayan a la báscula y pésense el día 1 del experimento antes de empezar a trackear todas sus comidas y el día 14 cuando termine este experimento. Aquí lo que vamos a necesitar es la diferencia de peso, si bajaron de peso, si subieron de peso durante estos 14 días, durante estas dos semanas, que estuvieron, repito, haciendo su vida normal, comiendo como siempre comen, pero sí necesitamos este primer dato y este último dato de cuánto están ustedes pesando al inicio y al final. Otra recomendación en este tema del peso. Traten de pesarse en las mismas condiciones, en el mismo horario, con la misma ropa. Algunas veces hay personas que se pesan en la mañana y la referencia es otro día, pero pesándose en la noche. Pues la diferencia obviamente va a ser sustancial porque al inicio del día nuestro estómago pues no ha consumido, o bueno, nosotros no hemos consumido ningún alimento, no hemos tomado líquido. Y si ustedes se pesan en la noche, pues ya en su estómago va a haber la comida, el líquido que ustedes han ingerido a lo largo del día, entonces va a variar la medición. Traten de el día 1 pesarse en ayunas, antes levantados de la cama, después a lo mejor de ir al baño, y el día 14, el último día del experimento, pesarse exactamente en las mismas condiciones. Así la medida va a ser mucho más realista y sustancial, porque si no lo hacen así, pues pueden equivocarse en el dato que vamos a averiguar, ¿sale? Y ya lo último que faltaría sería justamente determinar las calorías que necesita nuestro cuerpo, o con nuestro cuerpo necesitaría para mantenerse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, va a haber tres casos, ¿no? Si ustedes se pesan el día 1 y pesan, vamos a suponer, 80 kilos, y el día 14 se vuelven a pesar y siguen pesando esos mismos 80 kilos, es el caso más sencillo y a lo mejor es el caso donde muchos van a estar, lo que va a suceder es que ustedes van a tener como dato el promedio de todos los días que ustedes estuvieron traqueando, midiendo sus calorías, ese número que les salga va a ser justamente las calorías de mantenimiento de su cuerpo. A lo mejor son 2,000 calorías, 2,500, 2,400, no sé, el número que les dé, ese número es el número de calorías que su cuerpo requiere para no cambiar, ni para subir de peso, ni para bajar de peso. Y decía que es importante porque ya teniendo este número, aunque el experimento ustedes no hayan variado su peso, ya teniendo este número ustedes ya pueden ahora sí decir, ok, yo ya peso 80, después de 14 días seguí pesando 80 kilos, el promedio de estos 14 días de calorías que consumí, a veces los domingos comiendo de más, a veces los lunes comiendo poco, etc., fue de, vamos a suponer, 2,000 calorías, ¿no? Entonces, ya teniendo este dato de las 2,000 calorías, yo puedo decidir si mi objetivo es perder peso, es bajar de peso, pues voy a quitar calorías, creando este déficit calórico, justamente para que yo pueda disminuir mi porcentaje de grasa, perder peso. Si lo que ustedes quieren es aumentar la cantidad de peso, pues van a tener que aumentar la cantidad de calorías. ¿Cuánto? Pues ya es otro tema, pero podríamos decirles, o podría decirles, no hay nadie más aquí que yo sepa, podría decirles que de forma muy general, y es que sí varía mucho dependiendo el caso, pero para no errarle, de forma muy general, sería aumentar o disminuir aproximadamente 10% de las calorías que les salió en el experimento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empecé pesando 80 kilos el día 1, y terminé pesando 80 kilos el día 14, y el promedio de calorías que consumí durante estos 14 días fue de 2,000, si yo le quito el 10%, serían 200 calorías, con 1,800 calorías yo estaría creando un déficit calórico que me permitiría empezar a bajar de peso. Entonces, después de los 14 días, lo que ustedes van a tener que hacer o tratar de hacer es que en lugar de consumir estas 2,000 calorías promedio, ahora sí estarse limitando un poco más para consumir estas 1,800 calorías. Repito, es algo muy general, no es particular, sí varía dependiendo el caso, si ya tienen tiempo haciendo ejercicio, su porcentaje de grasa, pero para no errarle un 10%, algunas personas será un resultado más rápido, algunas personas un resultado más lento, pero bueno, como hay muchas personas con distintas necesidades, quítale un 10% y ve cuánto vas a estar perdiendo de peso. El ritmo que les menciono que es saludable, donde no vas a pasar tanto hambre, es aproximadamente estar perdiendo entre el 0.5 y el 1% corporal por semana. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú pesas 80 kilos del ejemplo y le quitas estas 200 calorías, tú deberías de estar perdiendo aproximadamente entre 400 gramos y 800 gramos por semana. Si entras dentro de esta categoría quitándole este 10% de calorías, perfecto, sigue así. Si no bajas tan rápido y la dieta no te está costando tanto trabajo, podrías quitar un poquito más de calorías. Por otro lado, si quitando este 10%, bajas más y estás con más hambre, bajas más de este 1% por semana, es decir, bajas más de estos 800 gramos del ejemplo y aparte notas que estás con mucha hambre, pues en este caso, este 10% que te acabo de recomendar fue mucho. Vas a bajar más rápido, pero también te va a costar más trabajo mantenerlo durante más tiempo. Entonces, pues tendrías que aumentar un poquito las calorías. Pero el concepto es ese, ¿no? Ya teniendo tu dieta de mantenimiento o más bien las calorías de mantenimiento, ahora sí y aparte ya te acostumbraste durante dos semanas a medir lo que comes, pues quítale este 10% de calorías. Caso contrario, los que quieren aumentar de masa muscular, quieren aumentar de peso, tendrían que sumarle 10 calorías. En este ejemplo, si tú empezaste con 80 kilos y terminaste con 80 kilos y el promedio de calorías fue de 2,000, tendrías que agregarle otras 200 calorías, es decir, tendrías que estar consumiendo aproximadamente 2,200 calorías. Aquí no hay como un porcentaje que debas de estar subiendo. Aquí en lo que te debes de fijar es que lo que subas sea primordialmente de músculo. ¿Cómo te vas a fijar con esto? Si puedes y tienes acceso midiendo tu porcentaje de grasa, no tanto con las bioimpedancias, las básculas estas comunes. La verdad es que a menos que sea una marca muy buena, tienen un porcentaje de error muy grande y aún las marcas buenas, el proceso o el procedimiento de bioimpedancia para medir tu porcentaje de grasa no es tan preciso. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tienes, pero mejor mide circunferencias corporales. Vas a notar si el aumento es adecuado, que tus medidas están disminuyendo y que tu peso está aumentando. Sobre todo las medidas en zonas donde acumules grasa y pues en las zonas donde no hay tanta grasa y hay más músculo, pues vas a notar que sí hay un incremento de medidas. Entonces, este sería el primer caso, que lo que comí durante estos 14 días no me ayudó ni a ganar ni a perder peso, pero ya teniendo las calorías de mantenimiento, tengo el punto de inicio para quitar calorías o sumar calorías y empezar a bajar de peso o a subir de peso. ¿Vale? Entonces, ese sería el punto número uno. Punto número dos, ¿qué pasó durante estas dos semanas? Que sí aumentaste de peso. Sí ganaste peso. Entonces, aquí vas a hacer otro cálculo. Vas a considerar que por cada medio kilo de peso que tú hayas aumentado, vas a tener ... ... ... Ay, perdonando, un poquito enfermo desde hace días con gripa y este... luego me da para hablar, pero bueno, vas a considerar que por cada medio kilo de peso que tú hayas aumentado, vas a tener que restarle 500 calorías a tu promedio de esos 14 días. Entonces, por ejemplo, tú empezaste con, aquí les pongo el ejemplo, el ejemplo dos, tú empezaste con 80 calorías y ganaste medio kilo, es decir, durante estos 14 días al final del experimento terminaste pesando 80.5 kilos, ganaste nada más 500 gramos. Entonces, para calcular tus calorías de mantenimiento, lo que vas a tener que hacer es estas 2,500 calorías de... que obtuviste de promedio durante estos 14 días, le vas a tener que restar 500 calorías para encontrar tus calorías de mantenimiento. Entonces, 2,500 menos las 500 porque aumentaste medio kilo, tienes que restarle 500 calorías porque aumentaste medio kilo nada más, te va a dar el número de calorías de mantenimiento, que en este caso, para seguir con el ejemplo, serían 2,000 calorías que estuviste tú o que tendrías que tener como base para mantenerte. Y una vez más, ya teniendo las calorías de mantenimiento, haces el ajuste a la baja o a la alta para subir de peso o para bajar de peso. Entonces, eso ya no lo voy a repetir, pero así es como lo harías. Una vez más, si tú subiste de peso durante el experimento, por cada 500 gramos, por cada medio kilo que hayas aumentado durante estos 14 días, lo que vas a hacer es al promedio de calorías, le vas a quitar 500 calorías. Por ejemplo, si tú, el promedio fue de, otro ejemplo, de 3,000 calorías, pero aumentaste un kilo después de 14 días de estar haciendo este experimento, tendrías que restarle 1,000 calorías. Entonces, 3,000 calorías que obtuviste de promedio menos 1,000 calorías porque aumentaste un kilo, eso te da aproximadamente 2,000 calorías de mantenimiento, ¿sale? Y bueno, en último caso, aquí perdiste peso, durante estos 14 días que duró tu experimento, tú perdiste peso. Aquí lo que vas a tener que hacer es similar pero al revés, es decir, al promedio de calorías de estos 14 días que tú obtuviste, le vas a tener que sumar 500 calorías por cada 500 gramos que tú hayas perdido, así vas a encontrar tus calorías de mantenimiento. Entonces, una vez más, si tú, por ejemplo, durante estos 14 días tuviste un promedio de 2,000 calorías pero bajaste medio kilo de peso durante estos 14 días, tus calorías de mantenimiento serían 2,000 calorías más 500 calorías, tus calorías de mantenimiento serían de 2,500 calorías y ya con estas 2,500 calorías tú ya tendrías que quitar o poner calorías para bajar o subir de peso. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí pongo el ejemplo y aquí a lo mejor sí requieren un poquito más de matemáticas, los que no son muy buenos en matemáticas, digo, no es tan complejo pero pues se complica un poco si yo no perdí 500 gramos exactamente, no perdí medio kilo exactamente, yo a lo mejor perdí y aquí lo pongo en el ejemplo, perdón, 300 gramos de peso, no fue completamente el kilo, bueno, hago una regla de 3 para encontrar cuál sería el equivalente de calorías que necesito en este caso sumar, que aquí en el ejemplo pongo que yo perdí 300 gramos, es decir, empecé pesando 80 kilos y al final del experimento pesé 79.7 kilos, perdí solamente 300 gramos, bueno, lo que voy a hacer es tomar el promedio de calorías que aquí en el ejemplo es de 2500 y hago la regla de 3 si 500 calorías es equivalente a medio kilo ¿cuánto sería el equivalente a 300 gramos? ¿500 gramos, 300 gramos se acuerdan de la regla de 3? Al final de cuentas lo multiplico estos 500 por 0.6 y me da 300 calorías entonces mi mantenimiento sería 2500 calorías más 300 calorías serían 2800 calorías que yo tendría que tener de mantenimiento porque durante este experimento perdí un poco de peso ¿se entiende? Entonces aquí lo importante es encontrar el número de calorías que requiero y ya partiendo de este número de calorías lo vuelvo a repetir quitar o sumar calorías dependiendo de la meta calórica que nosotros de la meta de peso o de la meta de perder grasa o ganar músculo que nosotros tengamos ¿sale? pero ya teniendo las calorías de mantenimiento y este procedimiento repito es un procedimiento muchísimo más real que el teórico que también funciona obviamente pero en el real pues ya no estamos nosotros adivinando ya no estamos viendo qué fórmula nos funciona mejor sino que ya es cómo funciona realmente nuestro cuerpo cuántas calorías tenemos nosotros que comer para mantener el peso ya no vamos a estar adivinando durante este proceso de dos semanas es lo que vamos a averiguar y ya basándonos en este número de calorías de mantenimiento quitar o sumar calorías ¿se entendió el ejemplo? el último punto ya está un poquito más complejo porque ya requiere un poquito más de matemáticas pero bueno voy a tratar de compartirles esta información en un post que voy a escribir por ahí para que ustedes lo tengan y a lo mejor ya escrito se entiende mucho mejor pero bueno sin meter la complejidad de qué pasa si no pierdo o gano múltiplos de medio kilo medio kilo un kilo dos kilos que es más fácil sino perdí algunos gramos quitando esta complejidad el procedimiento es como les dije si no perdí peso ese es el número no perdí ni gané peso el promedio de calorías de las dos semanas es son mis calorías de mantenimiento si durante este proceso de dos semanas yo gané peso lo que tengo que hacer es quitar calorías cuántas calorías por cada medio kilo quito 500 calorías al promedio y al revés si yo perdí peso lo que tengo que hacer es al promedio de estos 14 días sumar calorías cuántas calorías igual por cada medio kilo voy a sumar 500 calorías es así como se realiza ¿sale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!